Es por eso de que siempre mantenemos calidad en todo. Casi todos los días, pescado fresco. ¿Qué pescado tenemos esta mañana? Pescado blanco. ¿El precio? El pescado blanco vale 30 lempiras, hay de 25 lempiras. Este es el pescado rojo de 45 lempiras, hay de 50 lempiras, 55 lempiras en exportación. Tenemos el marisco, lo que es el caracol, camarón, langosta, de todo un poco. ¿Qué tipo de pescado blanco es este? Hay picugas, o sea, barracudas, hay cabos, hay ojo gordos, hay cureles, pescado rojo, hay yalatiel, hay rosadas, hay cuberas, hay yimijay, de todas las especies. O sea, que de acuerdo a la bolsa de la persona, aquí compra lo que sea. Es correcto, los mejores precios de la pescadería Enriquez. ¿Hay escasez ahorita? Sí. ¿Por el tiempo? Por el tiempo, pero se espera que con la ayuda de ellos en estos próximos días se mejore, entonces va a haber todavía mucho mejor. Y cuando hay mucho más abundancia, todavía se pone mejor el precio para el pueblo porteño. Gracias.